Una mujer fue encontrada sin vida cerca del fraccionamiento del consuelo en Ciudad Valles la mañana del jueves, misma que fue identificada de manera preliminar por sus familiares en las instalaciones de la Fiscalía del Estado debido a la ropa que llevaba. La mujer era de la tercera edad y tenía su domicilio en la Colonia 20 de Noviembre. De acuerdo a las primeras investigaciones, padecía de sus facultades mentales, al momento de ser encontrada por un vaquero, solo había huesos, ropa y una chancla color negro. La usamiento de la fallecida fue trasladada al Servicio Médico Legal para su análisis de ADN a fin de identificar plenamente los restos y entregarlos a sus seres queridos, conforme marca el protocolo. Con imágenes de Sergio Compear, información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios.